¿De qué año? Este, 2005. Bueno, aquí está llegando Antonella Domínguez que nos quiere recitar una poesía. Antonella, nació el día... 11 de mayo. 11 de mayo. ¿Ah? Tauro. Tauro, sí, Tauro. Sí, Tauro. ¿De qué año? Del 2005. Tiene ocho años, igual que mi nieta, Paula, ocho años. Mira, Antonella, ya vamos a recitar la poesía. ¿Qué poesía es? Palabra o al Mercosur. Ah, ya vamos a recitar. Buenas noches. Continuamos entonces en esta jornada de trabajo. Ahora agradezco a toda Venezuela por la atención. Y bueno, sigo pidiendo que sigamos trabajando por proteger a estos niños. Estamos afinando el cuatro para acompañar a Antonella en su poesía. Pero entonces yo le voy a pedir a Antonella primero que nos cante la canción a capela mientras afinan el cuatro y yo la acompaño en su poesía. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, Antonella, con ustedes desde Katia, Antonella. La Marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, Venezuela tiene a Chávez y nosotros la misión. Si Capriles quiere silla, que la haga de cartón, porque las de Miraflores son de la revolución. Son las sorpresas de los niños, pues. Que la haga de cartón, ¿verdad? Mire, aquí está el cuatro, yo lo voy a acompañar entonces en la poesía que nos tiene. Tiene una poesía de Mercosur, me dijiste, ¿no? De Mercosur, vamos a ver, pues. Yo te acompaño aquí con el cuatro. ¿Te gusta que te acompañe? Sí. Acércate bien el micrófono para que te escuchen perfecto. Para no seguir de esclavos. Ya va, ya va, ya va, ya va. Para no seguir de esclavos de los imperios de hoy. Varios países hermanos toman una decisión de firmar para bien el Tratado de Asunción. Y fue un 26 de marzo del año 91 que los gobiernos de entonces, cuatro grandes del sur, dan paso al libre comercio, ya lo que hoy es el Mercosur. ¿Cuáles son estos países? Tenga paciencia, mi don, que entre palabra y palabra ya le digo cuáles son. Comienzo por Argentina, Brasil gigante industrial, de tercero es Uruguay y Paraguay que está en el cuarto lugar. Hecha la solicitud y de un buen tiempo de espera, en Brasil en 2012, es que ingresa a Venezuela, al miembro del Mercosur y duele a quien le duela, pero ¿qué es el Mercosur? Y esto lo aprendí en mi escuela, que es un gran centro económico de toda Latinoamérica. A lo lejos se ve un barco, un barco de Venezuela, va a repartir alimentos por toda Latinoamérica. Hoy Venezuela es tu miembro, Mercado Común del Sur, y lo digo con mucho orgullo, Venezuela es Mercosur. Ahí está con la tía, saluda a la tía. Me dijo que tenías que hablar conmigo algunas cosas. Me acaba de decir, Elia. Seguro, ya vamos a hablar, pues. Bueno, esto nos le da alegría, ¿verdad? Refresca el alma, porque uno ve que lo que viene en nuestros niños es conciencia, amor, alegría, inteligencia, pasión. Ha valido la pena la lucha. Vale la pena la lucha. Y vamos a seguirla dando.